Buenas tardes, soy Laura Norquist, superintendente adjunto de las escuelas de Ben Lapine, con un breve resumen de nuestra reunión de la Junta esta noche el 21 de junio de 2022. Reemplazaré al Dr. Cook. Él está fuera de la ciudad y no pudo hacer un resumen esta noche. Comenzamos con el hermoso reconocimiento del distrito a Pat Welch de Ben Senior High School, agradeciéndole por su servicio como instructor de teatro, gerente del auditorio y simplemente un maravilloso compañero de ayuda en Ben Senior High School. Y tenemos varios elementos sobre el consentimiento para la acción que se aprobaron por unanimidad. Y luego entramos en nuestros informes. El primer informe fue sobre el proceso de adopción del currículo en líneas de las escuelas de Ben Lapine. El comité recomienda a Stride Education. Hay una oportunidad para que el aporte de la comunidad sea presente, simplemente puede verificar en línea y proporcionar acceso a esta información. Tuvimos una actualización del comité de sitios e instalaciones, que probablemente fue uno de los puntos más importantes de la agenda de esta noche. El informe completo se puede ver en nuestro sitio web. Le recomendaría que entre al sitio web. Este incluye un plan de renovación a largo plazo. Habla de nuestras necesidades de capacidad en los próximos 20 años. Una conclusión del comité es que no hay necesidad de capacidad en los próximos 10 años, pero en los próximos 20 años sí. Es decir, dentro de 10 años necesitaremos tres escuelas primarias, una escuela intermedia y una escuela secundaria de aquí al 2040. Hubo una serie de proyectos recomendados. La seguridad y la protección eran uno de estos temas. La protección realmente es la prioridad. Como siempre, estos tres proyectos principales, tenemos a Buckingham Elementary, la creación de un gran salón de usos múltiples adicional. Después, la escuela primaria Juniper, agregando la parte del plan maestro que se está complementando, lo que involucra un salón de usos múltiples y una reubicación de sus oficinas centrales por seguridad. Y luego, la mayor parte de la recomendación del comité fue la implementación del plan maestro para Ben Senior High School secundaria, que es una reconstrucción significativa de casi todo el campus. Así que esa fue una parte más, de las más importantes. Estas recomendaciones no se pueden promulgarse sin una medida de fianza. Es muy importante que el comité recomiende que no haya impuestos adicionales en consideración de un bono. Esto se discutirá en la reunión de la Junta el 19 de julio, así que sintonice para obtener más información al respecto. Y nuevamente, puede leer el informe completo en línea. Recibimos un estado financiero del cuarto trimestre de Leo Biot, nuestra directora financiera, y luego una presentación sobre la preparación universitaria y profesional de Stephen Dubat, nuestro director de preparación universitaria y profesional, y su equipo. Se presentaron datos de nuestros estudiantes de secundaria sobre la necesidad de estar mejor preparados para la universidad y la carrera. Él y Jennifer Health hablaron sobre los planes para el plan de estudios piloto del próximo año, trabajando en la iniciativa de escuelas saludables, que agrega especialistas en la prevención a cada una de nuestras escuelas secundarias de gran capacidad. Y luego, un proceso de revisión de currículum. El siguiente informe fue una descripción de nuestra revisión de Excelencia y Equidad 2.0 y nuestro proceso de planificación estratégica. Lo presenté mirando el trabajo del distrito el próximo año para recopilar estos datos y elaborar un plan estratégico de cinco años para el distrito. A continuación, nuestra presidenta Melissa Barnes de Lackia habló sobre nuestras hermosas graduaciones en el distrito, habló sobre la importancia de la seguridad en el distrito, dio una breve actualización sobre nuestro proceso de planificación del grupo de asesoramiento estudiantil para la junta escolar, y habló sobre un grupo de trabajo en el que ella y el Dr. Cook están participando con estudiantes subrepresentados en la educación superior. El superintendente Cook también dio un informe que aborda los problemas de seguridad y las necesidades de seguridad. Habló también sobre las graduaciones y el trabajo de nuestro equipo de calificación equitativa. Tuvimos muchos elementos de acción esta noche. Vino Diane Richards, nuestro director de instrucción y sistemas del currículo secundario con la adopción del currículo de idiomas del mundo que se abrió el mes pasado. Y la junta votó unánimemente para aceptar esa recomendación este mes. Lía regresó, que es nuestra directora de finanzas, con una resolución sobre un presupuesto suplementario y luego una resolución haciendo asignaciones e imponiendo un impuesto para nuestro presupuesto. Ambos fueron aprobados por unanimidad. La junta tenía siete resoluciones comerciales anuales. Todos fueron aprobados rápidamente. Hacia adelante. Nosotros, la junta, elegimos a los oficiales para el año escolar 2023. Melissa Barnes de Laquia será la presidenta para el año escolar 2023. Mark Legrin será el vicepresidente. El presidente Barnes de Laquia presentó varias políticas de la junta para la acción y esas incluyeron políticas sobre armas en las escuelas y un código de conducta de la junta. Roles de los miembros de la junta y el proceso de gobierno. Todos fueron aprobados. Y luego la junta entró en la discusión de un par de puntos. Hablaron de los miembros de la junta, la idea del distrito del condado de Deschutes, sus recintos electorales, recintos como resultado del censo del 2020. Entonces, la junta debe revisar sus zonas actuales y cuál es el impacto que están causando. Informarán sobre ello en septiembre. También discutieron la realineación de las metas de la junta, alineándose más estrechamente con las limitaciones ejecutivas del distrito o de la junta y continúan trabajando en ello. Finalmente, tuvimos un informe de política y regulación administrativa. Hubo varias políticas y regulaciones administrativas en revisión, incluida una sobre la participación familiar y otras sobre las expectativas administrativas para el apoyo de estudiantes y el personal de género diverso, que están disponibles para su revisión a través del formulario de Google. Y este proceso de revisión comienza mañana y continuará hasta el martes 5 de julio. Finalmente, compartimos algunas políticas y normas administrativas que han adoptado. El superintendente Cook hizo esto y esto incluye pautas para proyectos de mejora de instalaciones de voluntarios, uso de redes sociales y reglas de participación para las redes sociales y políticas sobre comentarios públicos. Eso fue todo para el resumen de esta noche. Para la revisión de Google Form y el proceso de revisión begins tomorrow y continúes por Tuesday, July 5. Finalmente, we shared some administrative policies y regulaciones que han sido adoptados. El superintendente Cook hizo eso y los incluidos guidelines para el voluntario de facilidad y improvement projects, social media use, rules de engagement para social media, y policies en public comment. That's a wrap.